¡Hola sí! ¡Muy buenas noches! ¡Champico y el Gicapani! ¡Pedimos permiso a la tarqueada! ¡Vamos a comenzar el espectáculo! ¡Vamos a comenzar a bailar! ¡Con las canciones lindas! ¡Con las canciones hermosas! ¡Hoy día estamos aquí! ¡Agrupación Invasores! ¡Invadiendo tu corazón! ¡Vamos muchachos! ¡Esto suena más o menos así! Señoras y señores En los escenarios de los grandes espectáculos ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Tu grupo! ¡Invandadores! ¡Del amor! ¡Buenas, Willy Bruce! ¿Cómo dice? ¡Para los amigos Willy Cruz con marido! ¡Sonido Baltazar! ¡Muchas gracias a los atajeros! ¡Lo mejor de la lista! ¡Vamos a llegar! ¡Y esto dice! ¡En este escenario! ¡Así mi amor! ¡Con ustedes! ¡Al grupo! ¡Nunca! ¡Nunca pensé! ¡Nunca pensé! ¡Que ahora voy por ti! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Todo se rindo, los brazos arriba, los patos arriba, los brazos arriba, los brazos arriba. Así, así, amor. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Todo se rindo, los brazos arriba, los patos arriba, los patos arriba. Así, 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 amor. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Todo se rindo por estar, todo se rindo por ti. Todo se rindo por ti, solo por ti. Todo se rindo por ti, solo por ti. Diga, dámosla, díga, dámosla, ¿cómo dice? Todo se rindo por ti. Eso, ¿cómo dice? Nunca pensé, anda, nunca pensé llorar por ti. ¿Cómo dice? Todo se rindo por ti. Todo se rindo por ti, todo se rindo por ti, todo se rindo por ti. Y donde, y donde, y donde están los mozantes, los mozantes se modan, para Christian Comer, y Vuelo Blanco, y las chicas solteritas. ¡Vamos! ¡Eh! Chicas solteras, bailamos. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Nunca pensé, nunca pensé, amarte tanto, nunca pensé llorar por ti. Te necesito, te necesito, nunca pensé llorar por ti. Y el hombre se le da la cosa. ¡Eh! Y esto son los éxitos. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Roy! ¡Debora! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Ay! ¡Eh! ¡Eso! ¡Bailando! ¡Se apetece! ¡Se apetece! ¡Se apetece! ¡Saltando! 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 ¿Dónde están los chicos de La Tarqueada? Chapicuario y Gabán, ahí está la gente linda, comportando el día de hoy ¿Cómo dicen? ¡Bien! ¡Porque te estima que sí te entiendo en tu boca! ¡Bien! ¡Y lo que me siento en mi, me oye que me da razón! ¡Lo que se me hace en esta vida se me da tan gordante! ¡Por eso, digo, yo te digo! ¡Y cantando fuerte, cantando! Si tienes patita, más tarde, más seguro ¿Cómo dices? Pístate la vida así, mira que ¡Mantamos fuerte! La vida es una sola Es una sola Porque nadie llorarás cuando se muera ¿Cómo dices? La vida es una sola Porque nada llevarás cuando se muera Si tienes platita, Roger, gástate Toma tu salita, a ver, volvamos ¡Eso! 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 ¡Así, mi amor! ¡Así, mi amor! ¿Cómo dices? Si tienes platita, gástate No seas duro Gózate en la vida así, mira que Bailarte ¿Cómo dices? La vida es una sola Es una sola Porque nada llevarás cuando se muera En la vida es una sola Porque nada llevarás cuando se muera Y donde está la familia blanco Que levanta la familia blanco La mano y la arriba Y la familia mamón Ahí está bailando Ahí está los ojos Y las olores un saludo ¡Y los brazos arriba! ¡Y los brazos arriba! ¡Y las volmas arriba! ¡Ey, ey! ¡Y los brazos arriba! Cada momento En mi trabajo pienso en ti Y no me suspiro con tus razones Y no me llevaré en mi mente y en mi corazón Pienso en ti cada momento Pienso en ti, desecho de mí Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti, desecho de mí Pienso en ti, estoy enamorado Oye mi amor, todavía pienso en ti Salud Báil Y la familia blanco, ahí está convirtiendo Los pasantes se mueven Oye Pienso en ti cada momento Pienso en ti, desecho de mí Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti solo en ti Pienso en ti, desecho de mí Pienso en ti, estoy enamorado Pienso en ti, desecho de mí 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 Entregué toda mi vida, pero tu vida me quisiste Resultante ser otra cosa, en ti yo seguirte a pintos Para que yo seguir contigo, quisiera morir mejor Quisiera irme lejos, para nunca volver ya A tu lado soledriste, mas fiando y dolor Quisiera irme lejos, para nunca volver ya A tu lado soledriste, mas fiando y dolor Quisiera irme lejos, pero no puedo Invasores, invasores del amor Eso, tarqueada chapicón en mi casa, ahí Como dice, como dice Para que yo quisiera irme lejos, para nunca volver ya A tu lado soledriste, mas fiando y dolor No quisiera irme lejos, para nunca volver ya A tu lado soledriste, mas fiando y dolor Y donde esta el bloque de los córneres Ahí esta bailando, ahí esta bailando, ahí esta gozando El bloque casado, a ver como va a ira Hasta las 8 de la mañana, hasta que salga el sol Ahí esta, ahí esta Vidal, el día de los casados Bloques solteros, donde esta el bloque solteros Ahí esta las chicas lindas, bailando Ahí esta los amigos Cintia Para los amigos del grupo Chomicoyo, ahí esta ¿Dónde esta la gente del Perú? Que levanta la mano a la gente del Perú Y la gente de la Tocagata ¿Dónde esta la gente de la Tocagata? Ha llegado desde muy lejos A compartir con nuestra amiga Viviana y nuestro amigo Cristian ¡Vamos! Y esto dice Y esto suena De esta manera Y esto es Recuerdos 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 No te equivoques Aquí están Infazones Mi corazón herido Bailamos suavecito por todo el mundo Que sagra de amor Que sagra de amor Que sagra de amor Bailamos suavecito por todo el mundo Fue de sus latidos Sus latidos Que canta dolor por Dios Y cantamos Todo el mundo cantamos Mi corazón herido Herido Se pide su voz Se pide su voz Se pide Se quiere amor Fíjido Sabra de amor Que no, que no, como sea ¿Cuándo regresarás? ¿Cuándo? Y cuando, cuando amor me da su dolor o su amor Y las manitas arriba de todo el mundo La gente enamorada, ¿dónde está? ¿Dónde, dónde? Los elaborados Los corazoncitos de pollo Hay mujeres solteras Todas casadas Mi corazón herido Y sangre de amor, y sangre de amor Escuchan sus latidos Que calma dolor por Dios Mi corazón herido Que pide tu voz, que pide tu voz No quiero su olvido Tú sabes que no, que no Cuando me vi tu amor Cuando me vi tu dolor Y cuando, cuando más Ponerás Ponerás Su dolor Y las manos Arriba 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 Los enamorados Y estos son los recuerdos Éxitos Éxitos Que no, que no, que no, que no Y corré Y corré Corré Olvida que te hubiera pasado Por querer, por querer Yo recuerdo que te hubiera un río Por amor, por amor Es cariño Por mí, por mí, por mí Al que no se me daño Es cariño Vivir Como vive Les enamoradas Quien pudiera Para los pasantes 20-24 El señor Cristian Y los señoras Vivian Bendiciones Para la familia blanca ¡Eso! No hice Canciera En contra de cariño Soñado Y correr, y correr, olvidando que estés sano Por querer, por querer, con el suelo de un niño Un amor, por amor, tu cariño es un mundo mío ¿Dónde voy, dónde voy? Si no tienes ni ilusión, ni esa es mi corta vida Si no sufres con amor, es que pronto te olvidas Y la vida de lindo Martínez, los enamorados que pudiera ¡Y las palmas! ¡Arriba! 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 Para Eric Lomero, Miami, Irma 2024, Stephanie, Sebastián ¡Saludos! ¡Éxito! ¡Salud, salud! ¡Sí! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Hey! ¡Las palmas! ¡Arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Las palmas! ¡Arriba! ¡Hey! ¡Hey! Estas son las canciones, los éxitos, el recuerdo Que estamos presentes En esta cachatoya, en esta cachatoya, chapicoy y gapani ¿Dónde está la tarqueada? Que levante la mano, esa es mi tarqueada Vamos a bailar hasta que salga el sol ¿Dónde están los sirpas? Que levante la mano los sirpas Ahí están los sirpas 2024 Y lo sirve a 2025 ¿Dónde está? ¿Dónde está lo sirve a 2025? No han llegado No han llegado Ya se viene Y lo pasamos a 2025 Ahí está compartiendo la gente linda El día de hoy Continuamos con las canciones Continuamos con los segundos Aquí está Invasores ¡Oye! ¡Seguimos jugando! ¡Ay, comodísimo, comodísimo! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Así! El pasito perdido El día se viene ¿Cómo bien está? No me envío ¡Cantamos, chicas! Nunca más ¡Nunca más! Pero hoy Llevo esto ya es ¡Fuera! El amor que sentó a mi camino Así más De hacerme cubrir ¡Cantamos, chicas! ¡Cantamos! ¡Eh! Para hacer que cuando El pasito perdido se viene Se viene, se viene Se viene, se viene ¡Eso! ¡Así! 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 ¿Cómo dice? ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Así! Habíamos sido Con cariño ¡Uh! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Prometí De enamorar De las camas Pero Te muerto De a ver El amor Que se cruza En tu camino Hace más De hacerme cubrir ¡Ah! ¡Eh! 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 Estoy sufriendo Por tu amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy sufriendo Por tu amor Me enamoré Me enamoré Estoy sufriendo Por tu amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy sufriendo Por tu amor Sonido Balthazar Lo mejor en Arica Seguimos avanzando Seguimos avanzando Éxitos 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 en Vigo Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me estoy sufriendo Por tu amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me estoy sufriendo ¿Por qué? Por tu amor Me enamoré Canta vida Me estoy sufriendo Por tu amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me estoy sufriendo Por tu amor Y estas son las canciones Y al recuerdo por ustedes Un poquito volvido Se viene, se viene Ahí Y toma Y toma Y toma Y toma Y toma Ahí Para Vidal Arenda Ahí estamos Muy buenas noches Damos y caballeros Hoy estamos terminando Una bonita fiesta Como es la Cachaspaya Ya se vienen Las diferentes Festividades Como es de nuestro pueblo Chapicollo El 19 de mayo Allá vamos A Bolivia A participar En nuestro pueblo Se hace la extensiva La invitación Nuestro señor pasante Vidal Sí Gabriel Es el pasante de moda Pero hoy estamos aquí En la Cachaspaya De Chapicollo Yigapani Grande persona Hoy día están compartiendo Con nosotros Para nuestro amigo Jorge Cintia Miguel Vidal Jessica Por algunos Que me recuerdo El El Mayerly Stephanie Y todo su clan Todo su clan Que está bailando En el día de hoy Continuamos ¿Dónde está la familia? Huanca Que levante la familia Huanca Que le da otra manito La familia Blanco Ahí está la familia Blanco La familia Lobera La familia Bailamos Eso Y seguimos Con más Fuerza Aquí estamos Y pasó Y Arriba 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 Para, para, para Para, para Va entrando los cariños Va entrando los cariños Atención Para, para, para Muchas gracias A los muchachos Diana Una Diana por favor Quieren ingresar Los cariños Los compadres Ahí estamos Eso Continuamos Atención Un momento por favor Los chicos Los invasores Muchas gracias Atención A continuación Llamamos por favor A los dueños De la fixa Con Cristian Copa Y señora Viviana Blanco A ver si Frodo por favor Le sube un poquito más Al micro Súbele Súbele Atención Por favor Los señores pasantes Para que reciban El siguiente cariño A continuación A su ingreso Se nos acompaña Con una fuerte Diana Hace ingreso El ingreso Del cariño Del ahijado Leonel Lovera Tapia Junto A su comadre Elba Tapia Adelante por favor Hacen ingreso El cariño El cariño Del ahijado Junto A la tarqueada Chapicoyo Y Giga Y Giga Voy a continuar muchachos Sigan a más Seguimos 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 Entonces Con las canciones Tu padre Mi madre Dice Que no me quiero Cantamos todos ¿No es cierto? Mi linda gente Continuamos Amigos Y amigas Mientras Hacen el cariño Lo somos Seguimos bailando Y esto es Y esto suena Invasores Invadiendo Tu corazón Ahí están Haciendo ingreso El cariño De parte Del ahijado Leonel Lovera Tapia Junto A su comadre Elba Tapia Hacen ingreso Con su cariño Para señores Pasantes De Chapicoyo 2024 Adelante Adelante Y seguimos Bainando Eso Así 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 Mi amor Como dice Como dice Oh 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 Eso Así ¿Qué te sirve así? Eso Vamos y yo Luzaremos Como buenos Buenos días Todos hay que Trabajar Para Atender La historia La vida Haciendo Nosotros Sobremos Nuestros sueños Con mucha Y dejamos cantando Eso Eso Así 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 Provinciana 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 Nos tenemos Hoy en Provinciales Exilio 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 Solo es la razón Que vivimos nuestro sueño Con mucha humildad Así bailamos Así gozamos Tarquera, chamico Y jizapán Ahí, ahí Eso Como dice Como dice Provinciala Logramos esta vida Provinciala Logramos nuestro sueño Provinciala Logramos esta vida Provinciala Logramos nuestro sueño Provinciala Y estas son las canciones Son los éxitos En razón Y bailamos Un, dos, un, dos, tres Un, dos, un, dos, tres Un, dos, un, dos, tres Así, así, así mi amor ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Oye, querido mío Cariñito Yo Espero que no me engañes Que quieras que tú me engañes Buscame, tú Me agarraron Pusame, cariñito Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Buscame, cariñito Un, dos, tres Un, dos, tres Sabiéndote De tu lado ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Si me quieres en verdad, búscame y amaba Si me amas en verdad, búscame y amaba Esto es impresor, impresor, así Y vamos a la gente linda bailamos Un, dos, un, dos, tres, un, dos, un, dos, tres ¡Eh! ¡Para sí! Así, así de amor Hoy yo tení conmigo, yo soy enamorado por ti Espero que no me ganes, quisiera que me hagas dañar Dame una chamanda, yo estoy haciendo un trabajo Búscame, chévere, no te voy a... ¿Cómo baila, cómo baila? Si me tienes verdad, búscame, chándate, tú me amas de verdad 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 ¿Cómo baila la lucha? A ver cómo baila la lucha Ahí está, como ya lo sepa Así, así, así mi amor Este fue el diario La cantante, la cantante Si me quieres entender Búscame, búscame Si me vamos a entender Búscame, búscame Si me quieres entender Búscame, búscame Si me quieres entender Búscame, búscame Toma y la dini, por favor Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Al escenario Al escenario Al escenario A ver las hijas Las hijas Al escenario Al escenario Al escenario La fila La sigues Por favor ¿Cómo fue a decir a dónde está? Atención Ahí está la chica linda ¿Cómo fue a decir a dónde está llorando? ¿Cómo fue a decir a dónde está llorando? ¿Cómo fue a decir a dónde está llorando? ¿Hace el ingreso? Sí, he tenido lindos chiquillos Linda chiquilla, linda chiquilla, linda chiquilla, linda chiquilla Hacen ingreso los suegros Con el cariño Don Marcelino Blanco Aica Señora Teresa Yampara Saliz Ingresa a los suegros Con su cariño Atención Ingresa a los suegros Atención Una diadita por favor Hacen ingreso La fanfarria Linda chiquilla por favor quédense Ya se vienen los lindos chiquillos Pablo al escenario después Lindos chiquillos Atención A continuación Hacen ingreso Para los pasantes De la terquía Chapicoyo Yigapane Los suegros Don Marcelino Blanco Aica Y señora Teresa Yampara Saliz Los papitos Los suegros Con el cariño Hacen ingreso Con su cariño A la oficina de Carravares 224 De Chapicoyo Yigapane Adelante Las lindas chiquillas Van a cobrar sueldo hoy día Cobran sueldo Dice que solamente cerveza No más A bailar la terquía Ahí están los suegros Señoras Señoras Y señores En este escenario Agrupación Invasores Toma Porque seguimos A paso firme Los éxitos Para Todo el mundo Saltando 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 Y Viene chiquis Y la bailarina ¿Dónde está? Para Jorge Con cariño Ahí está la gente Lidia Volviendo Partiendo Arrepentida Volviste Arrepentida Te lloro Si a ti ¿Cómo dices? Te digo Redondo Y la herida Y aún así Te arrastras ¿Cómo? Sabes muy bien Que yo te amé Así también Te olvido Y no hay Perdon Tan atenta Que te olvide Con todo el mundo Volvamos Todo el mundo Jamás Jamás Te perdonaré Ya no puedo más amarte Escogiste tu camino Marché Después de Algo Jamás Jamás Te perdonaré Ya no puedo más amarte Escogiste tu camino Marché Después de Algo Marché Para Eric Nuestro Nuestro Impa 2024 Ahí está Vuelta Ahí están Gozando La gente Linda Chappico De Gingos Así Eso Esa Cuando me llamaste Perdonaré Ya no puedo más amarte Escogiste tu camino Marché Después de Acordé ¿Cómo? Como me llamaste Cuando me llamaste Perdonaré Ya no puedo más amarte Escogiste tu camino Que te duermen ya conmigo Porque nacimos para triunfar Seguimos avanzando A las chicas lindas Las bailarinas, las bailarinas, las bailarinas Y las palmas, arriba Y las palmas, arriba Y los brazos, arriba Eso sí, para ti Las chicas arriba del escenario Así, así, como dicen O te llevo sin veras Y escuchando las sesiones O te llevo bailando Me enamoré de corazón Y la gente me hace espantar Cuando no estás a mi fiesta Y salió mucho a tu mirada Y un sonrisa tan coquera Y cantamos, chamigoyos ¿Cómo dice mi gana? Que te invito a mi vida Y eres mi chica preferida Y en el resto de mis canciones Eres mi voz ilusionada ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Que te invito a mi vida Eres mi chica preferida Y en el resto de mis canciones Eres mi voz ilusionada Yo sentí todo el día Eres mi chica preferida Eres mi chica preferida Y en el resto de mis canciones Eres mi voz ilusionada Eres mi chica preferida Y en el resto de mis canciones Eres mi chica preferida Y en el resto de mis canciones Y en el resto de mis canciones Y en el resto de mis canciones ¿Cómo dice? Quién será que me digas Porque eso es así Independencia de la tristeza ¿Cómo dice? ¿Quién será que da Lo que dicen mis amigos? ¿Cómo? Porque siempre vas cuidando de ti Y sin embargo Mi cariño te entregué Pero tú tan solo me desprende Y mis besos y la alma que sabe ¿Por qué esperas? ¡Tancha la ayuda! ¡Los éxitos! ¡Los éxitos! ¿Cómo dicen? Eres casa, orgullosa, caprichosa y mentirosa Interesada, olvidaron negociar ¿Cómo? ¿Cómo? Y tus años te diviertes Y tendrás que saber No te importa el amor que yo tengo Y seguimos por el camino del éxito Invasores se llama tu grupo Así, todo el mundo Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando Así, todo ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Quiero ir a ti por ti Por ti Anto yo Anto yo Quiero ir a tu amor Anto yo, por tu amor ¿Por qué no? 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 Y cantamos a las chicas solteras ¿No hay las chicas solteras? ¿Qué pena será? Una vida y contasias ¿Por qué cantamos? ¿Qué pena me da? ¿Qué orgullo te ha servido? ¿Qué orgullo te ha servido? ¿Qué pena me da? ¿A nada no es la importancia? ¿Qué pena me da? ¿Qué orgullo te ha servido? Dos canciones más y nos vamos Se viene la siguiente agrupación Dos más y nos vamos, chiquillos Gracias por la confianza Al señor Pistia A la señora Viviana Gracias a las chicas Sin bendiciones Y seguimos bailando ¡Qué pena me da! ¿Qué pena? A nadie no es la importancia ¿Qué pena me da? Tu orgullo te ha servido? ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo! ¡Qué pena me da! ¿Qué me da? A nadie no es la importancia ¿Qué pena me da? Tu orgullo ya termina ¡Salud! ¡Eso! Cuando está la gente lo echa a mi joya en Chica Pani ¡Que levante la mano! Y la gente del Perú Ahí está bailando la gente del Perú ¡Hey! 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 Y la gente lo tocó a las Y las palmas ¡Arriba! 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 ¡Mi amor! ¿Cómo? ¿Cómo que estás? ¡Así! ¡Así! ¡Eso! Yo no te imaginé Que un día hubiera feliz Como cuando yo te conocí No hacías más en el amor ¡Cuéntame! Antes de sufrir Conquiste tu corazón Ha pasado poquito Y mira que somos tres Somos tres Hasta tres Y yo no te haré Y juntos cantaré Que vivas el amor ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Hasta semana Y yo no te haré Y juntos cantaremos Que vivas el amor Y yo no te haré Y juntos cantaremos Que vivas el amor Y yo no te haré 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 Y juntos cantaremos Que vivas el amor ¡Gracias amigos! ¡Gracias amigos! Chapicón y Nicopane ¡Mil gracias! ¡Nos vamos! ¡A un descanso! ¡Una pasioncita más! Y ya estamos con ustedes A las seis de la mañana ¡Eso! Así 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 Por favor Muchas gracias A los invasores Muchas gracias muchachos A los chicos de los invasores DJ Frodo por favor Una fanfarria porque hace su ingreso Don Nelson Chambes, la señora Nora Mamani Con esta fuerte fanfarria Ahí está el cariño De Don Nelson Chambes, señora Nora Mamani Hace el ingreso con su cariño Otra fuerte fanfarria Ahí están los cariños por supuesto Junto a Don Nelson Chambes, señora Nora Mamani Queremos agradecer a los chicos de la agrupación Los invasores y ya se preparan Los chicos de Jackson Carita Para presentar todos los éxitos de moda Otra fanfarria para Don Nelson Chambes Y señora Nora Mamani Ok, muchas gracias entonces A la entrega de cariño también De los suegros Saludamos con mucho cariño a Don Marcelino Blanco Aica, señora Teresa Yampara Salix Que también ingresaron Luchito, mutea los instrumentos Luchito, a mutear los instrumentos Y por supuesto ahora en estos momentos Se encuentra Don Nelson Chambes Señora Nora Mamani Ingresando con su cariño y también junto A sus invitados A sus invitados Por favor, los diferentes cariños Que están a la espera A continuar el turno correspondiente Para que ya vayan ingresando Uno por uno por supuesto Para entregarle el cariño A los Alferes 2024 Señor Cristian Copa Mamani Señora Viviana Blanco Yampara Los Alferes 2024 Mientras ya Se prepara por supuesto Jackson Carita para subir Al escenario